... Pavimentación de tres calles en la localidad de Hormilla. La Dirección General de Política Local ha financiado el 90% del coste de las obras de urbanización y renovación de la red de saneamiento... ...de varias calles del centro urbano del municipio de Hormilla, cuyo coste final ha ascendido a 234%. Se trata de una zona en la que el estado del pavimento existente era deficiente como consecuencia del paso del tiempo... ...y la ejecución de sucesivas actuaciones de renovación de diferentes redes de distribución y saneamiento durante los últimos tiempos. El Director General de Política Local, José Miguel Crespo, ha realizado la visita Fin de Obras junto al alcalde de la localidad, Antonio Fernández de Bobadilla... ...y otros concejales en el marco de las fiestas de la localidad en honor a San Martín. En total han sido pavimentados más de 2.100 metros cuadrados y se han instalado más de 500 metros lineales de tuberías de PVC en las calles... ...Fuencís, Lasoto, Velasco y Alonso. En una de las calles que teníamos de cumplir un mal aspecto y en un hormigón en muy malas condiciones, levantarlas y adecentarlas como estáis viendo... ...porque además se han independizado pulviales de fecales y por supuesto se han eliminado... ...barreras arquitectónicas, las aceras se han dejado todas a nivel, se ha quedado en un aspecto de calle que es la que merece la pena ver... ...la cual no se mancha y se limpia rápidamente. Y espectacular el resultado, alcalde, porque como bien decías, se han hecho las aceras al mismo nivel, se han eliminado todas las barreras arquitectónicas... ...es un acierto separar las pluviales de las fecales y dejar previsto ya para posibles actuaciones, volver a meter en el mismo colector las pluviales... ...así que seguiremos colaborando con el Ayuntamiento de Hormilla para que esto se termine consolidando. Por supuesto que sí. El nuevo pavimento de estas calles es de hormigón y las aceras están acabadas en adoquín prefabricado. En el eje de la calzada se ha colocado un canal para conducir las aguas superficiales. Por su parte, la red de pluviales es de tubería de PVC. Esta red es agua en el canal del río Tuerto, situado al sur del centro urbano de Hormilla. La actuación ha incluido una red de riego y protección contra incendios mediante tuberías de polietileno y bocas de riego... ...abasteciéndola de una balsa de agua no potable que existe al norte del municipio. ¡Gracias! ¡Gracias!